¿Qué pasa chiquemaniacos? ¿Qué? ¿Ya os habéis dado cuenta, no? ¿Me he pelado? Falta me hacía ¡Oh! Y falta que te hacía, tío ¡Falta que te hacía! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vete, hombre! ¡Vete! ¡No me falta que me eches así! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya! ¡Qué gente, eh! ¡Qué gente! ¡El poder del pollo! Hoy vengo con una mala noticia ¡No tengo guión! ¡Eres un vago, Frank! ¡Eres un vago! ¡Dijisteis que todos los lunes ibas a traer un vídeo! ¡Y no lo has traído! Ya, ya Pero siempre se puede improvisar algo, ¿no? Se me ha ocurrido una brillante idea Sí, sí Brillante Voy a abrir una sección un miércoles sí, un miércoles no Un miércoles sí, un miércoles no La sección va a ser de chistes Chiste sí, chiste no, chiste sí, chiste no Chiste sí, chiste no Ya, se me ha dolido Bueno Este miércoles no va a haber chistes Porque lo hago hoy Pero el miércoles este no, el siguiente habrá chistes Ya sabes Miércoles sí, miércoles no Miércoles sí, miércoles no Pues eso Las ganas de pegarte Que esto no te va a hacer que tengas más me gusta Te pegue ya, coño Qué guapo esto de coño Pues eso Vamos a empezar Contando un chiste Este lo vamos a llamar Bucaneros de Lepe Hace mucho, mucho tiempo En Huelva, Lepe Nacieron una panda de piratas Piratas Esta es su historia Tres días después de zarpar Quillo ¿Ves algo ahí arriba? Quillo, quillo, que sí ¿Qué sí, coño? Veo Veo enemigo ¿Qué enemigo y qué nada? Si nosotros somos los malos Somos los piratas, coño Ah Pues veo aquí una bordada Veo A 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 Pero y yo Eso es una flota Y yo imbécil Pero si flotas Flotas No Pero se supone que eso es la música de fondo Pero es que creo que voy a editarse de internet Así que Las palmadillas de fondo Me falta, tío Vosotros vale imagináis No lo imagináis, ¿verdad? Sí Pues eso, chiques maníacos Cada miércoles chiste Bueno, miércoles sí, miércoles no Miércoles sí, miércoles no Toma galleta Buah, estoy harto pegarme, eh Mira, me ha quedado la mano Mancha de barba De barba Bueno, pues así ganáis dos cosas, oye Estaba ahí diciéndole a alguno que los vídeos duraban mucho Pues este va a ser cortito Que es buena idea, oye Que os gusta Bueno, pero que no se os olvideis Podéis seguirme en Twitter Aquí arriba saldrá Su, 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 su Eh Y darle manita arriba si te ha gustado Y... Ni se te ocurra Dale manita abajo Y aunque no te haya gustado, eh Ni aunque odies el vídeo Y lo de siempre Si quieres ver más vídeos Pues... Ja, 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 ja Uno a cada lado Aquí y aquí Ahora, ahora ¿Cuál iba a estar que lado? A ver Que yo Refresqué mi memoria Era... Era... Era el último Bueno Pondré un nombre encima de cada vídeo Porque vamos Ya sabéis el chiste Pincháis en cada uno Y entráis ¿Eh? Como siempre Y que no me sigáis viendo, eh Que aquí ya no hay nada que ver Que no hay nada que ver Bueno A mí es siendo el mongolo Porque estoy un poco pistofeado Pero no hay nada que ver No recuerdo Lo cual iba a ganar No se les grasa Ay Mira, soy mongolo Y antes me he pintado esto Que iba a ser parche, ¿sabes? Pero he dicho Pero que me pongo uno Pongo uno de verdad, ¿sabes? Y va mejor Y ya no hay nada que ver